El otro punto del cristianismo que hay que ver, y que también es antropología, se explica de una forma que ya es vieja, pero que ha vuelto a aparecer ahora. Esto es fácil de retener, está muy bien dicho, es del siglo XVI, es de los centuriadores de Mark de Bourgh, eran unos protestantes muy malcarados y muy indeseables, hay que hablar mal siempre de los protestantes y de esta gente. Que se inventaron esta expresión, y dijeron que el Cristo de la historia quizá no sea el Cristo de nuestra fe. Esto quedó dormido en la polémica católico-protestante de cuatro siglos, y hoy en día en teología se ha vuelto a exhumar esta proposición doble, porque va muy bien para seguir meditando. Como ven, en realidad no estoy dando una lección, sino puntos de consideración, que es lo que más me gusta, puesto que así cada uno los cose a su aire, que es lo que hay que hacer. Claro, si ustedes cogen esta lección, la empaquetan y se la meten dentro, se colocan aquí, cosa que no puede ser. Por esto digo desordenadamente, a fin que ustedes sean obligados a oscilar, y en cada oscilación se llevan un pájaro y lo almacenan, eso sí, pero la lección tal como la digo me vale para mí. Modernamente se ha vuelto a exhumar esta doble proposición, y es muy buena para reflexionar. Digo, como hacemos en esta lección, voy a dar una lección muy bien cuajadita y compuesta, vamos intentando enfocar el mismo tema de la religión para la antropología, no nos interesa como cristianismo, o sea, si ustedes me denuncian les diré, yo no he hablado del cristianismo. Y será verdad, he hablado de antropología. Y si me denuncian a un tribunal supremo religioso, yo no he hablado de ninguna religión. Y es verdad, he hablado de antropología. Que conste, hablar de religión hay que hacerlo con mucha más seriedad, y repito que de cristología hablamos durante cinco años, y no hemos terminado todavía. Pero sí, que quiero decir que, ahora vamos a colocar en dos ángulos diferentes, si quieren ustedes den la tesis y en la antítesis, en A y B, estas dos proposiciones, porque nos servirán para decir lo mismo de otra manera para que les quede. ¿Qué significa la proposición doble, Cristo de la historia y Cristo de la fe? Significa sencillamente lo siguiente, es posible que el Cristo de la historia y el Cristo de la fe no sean el mismo Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que es muy posible que el Cristo que anduvo entre nosotros hace dos mil años, el Cristo de la historia, ahora ya han cogido la idea, ¿no? Porque si no, después no nos entenderemos. El Cristo que estuvo aquí hace dos mil años es el Cristo, es un personaje histórico, caramba, el Cristo de la historia. Bueno, pues el Cristo de la historia, el que anduvo por aquí hace dos mil años, puede no coincidir con el Cristo de la fe. ¿Quién es el Cristo de la fe? El Cristo en el cual yo creo por la fe. Más claro y más brutal. El Cristo en el cual yo creo por mi fe, posiblemente no tiene que ver con el Cristo de la historia, el real. ¿Cómo? Es posible. Y entonces, hay que buscarlo, ¡clas!, el péndulo en marcha. Ya está. Claro, pues si yo, si yo les digo, es que al revés, suena, suena fatal. Queridos amigos, el Cristo que yo tengo en mi fe, es el mismo que anduvo por aquí hace dos mil años. Hombre, este le tienen propiedad, ya estoy aquí. Ya han salido tres cosas de golpe. No, no. El Cristo que yo tengo aquí dentro por mi fe, intento cada día más que se parezca más que superpuesto, coincida, con el de la historia. Pero me sé muy bien que el Cristo en el cual yo creo no coincide. El de la historia me exigiría muchas cosas que yo no me exijo y me pondría intranquilo de mil cosas en las cuales yo estoy muy tranquilo. Lo sé perfectamente. ¿Qué otros cristianos no lo saben? En este caso no soy yo el equivocado, son ellos. No, no, no coinciden. Pero es de una importancia tremenda. O sea que entonces, el Cristo de nuestra fe, hay todo un libro de Guardini que se titula así, el Cristo de nuestra fe, el Cristo de nuestra fe, es, bueno, es el Cristo nuestro, el de la iglesia, el de cada uno de nosotros. Yo tengo una idea, el que ustedes creen, posiblemente durante esta primera parte de la lección, cuando yo estaba hablando, ustedes estaban sintiendo en su interior que yo le pegaba bofetadas en la cara al Cristo que tienen dentro. ¿Verdad que sí? ¿A qué se ha encontrado a disgusto? Este tío le está pegando. Bueno, estoy seguro que no le he dado ni una sola. Primero, intencionalmente ninguna. Y segundo, como él no se deja, además tampoco, no le hemos alcanzado. Pero ¿verdad que esto duele? Y dices, ahí están, están rozando ya el respeto. ¿Qué pasa? Este es el Cristo de nuestra fe. Y cada uno siente la necesidad de defenderle. Claro, como están, pobretón el pobre, si no le defiendo, ¿eh? Vamos, hombre, que cuatro mil millones de ateos pegándole no le dan ni una. Encaja, no, ni encaja, no recibe nada. ¿A qué viene defender a Cristo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Contra quién? Si Cristo está en cada uno de los hombres, en todo caso, pues, cuando ofendes a tu hermano, le ofendes a él, pero no más. Cuando tiras directamente a él, no le das nunca. Cristo puede no ser, y de hecho no es, el Cristo de la historia, el de nuestra fe. Pero esto significa una infinidad de cosas, primera de todas. Miren la pizarra y lo que hemos dicho y verán. Entonces significa que aquel que tiene fe en Cristo, ha de centrar toda su vida en lograr que el Cristo en el cual cree sea cada día menos diferente del Cristo que vivió en la historia, el Hijo de María. ¿O no? Claro que sí. ¿Ves el péndulo? Entonces Cristo no está aquí, está buscándolo, como Cristo es Dios, ahora se ha convertido en la fe, yo lo estoy buscando. Esto por un lado. Luego, el Cristo de mi fe no es el Cristo de la historia. Esto por un lado, repito. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues significa un montoncito de cosas que ahora verán ahí pintadas, que están ahí pintadas. Entonces, ¿qué pasaría si ahora de golpe se anularan 20 siglos y apareciera todo pimpante el Cristo histórico? Claro, si tú dices, no, como yo le conozco bien, si el de mi fe es él, yo aquí diría, el Señor. Primero. Entre por el calle Puerta y se coloca aquí. Tú le miras, le conocerías. Levanta la mano al que se atreva. Ya de entrada. Podría ser verdad. O sea, Cristo, Cristo, el Hijo de María, el histórico, puede entrar por allí y colocarse aquí, de frente, le miramos. Posiblemente, ni nos llamaría la atención. Momento. Seamos correctos con él, se coloca aquí, desplaza al predicador y dice, aquí hablo yo. Ustedes han pasado un mal rato, hace una hora, pero a las tres palabras de él, a que la puerta se abriría de estampida, saldríamos todos. No lo duden. Empezaríamos a decir, pero ¿qué dice este hombre? ¿Qué dice? Oye, ¿qué dice? No, yo como cristiano no puedo soportar esto. ¿Qué dice? Ya. Nos pondría a disgusto con nosotros mismos. Y encima diríamos, no, no, yo soy cristiano, y sé lo que es el cristianismo. Lo que dice este hombre no es cristiano. El Cristo de la fe te diría, aquel que habla no es, y es el de la historia, fíjate. Fíjate. O sea, que tú desconocerías al Cristo de la historia en nombre del Cristo de la fe. Yo soy cristiano. Yo sé lo que es ser cristiano. Lo que dice este hombre no es cristianismo. En nombre de tu Cristo, haría ser eje el Cristo que critica. Supón más, supón que en vez de estar aquí, que esto es una cátedra de segunda mano como cátedra, se va a la iglesia, o tiene un poco más adelante, supón que el domingo que viene, pasado mañana, se coloca en San Pedro, de Roma, y atrevido sube al púlpito, ya no usan púlpitos, pero ahí, donde sea, en la tribuna, con el Papa y los cardenales presentes. Y el hombre, como solía él, así de golpe, venga, empezaría. Yo, a la tercera palabra, levanté un ojo como un cardenal, ¿eh? Sí, como estas pinturas del 16, ¿no? Salía un dominico con la ría así, tú huele a chamusquera, este es hereje, ¿eh? ¿Y quién nos dice que el Papa no se levantara y dijera, que lo hagan callar, esto no se estolera en San Pedro? Desde luego, si el Papa se atrevería a decir, no, yo no lo haría, no es cristiano el Papa. El Papa sabe que puede hacerlo, que está expuesto a ese peligro, ese es el cristianismo verdadero. El Papa dirá, pues quién sabe, soy tan miserable, y a pesar de todo lo que creo en él, es posible que no le conociera. Y que si se arriesgara a hablar en San Pedro, a lo mejor yo mismo, en nombre de él, le mandaría parar. Pero supone que el hombre es indómito como lo era. Y a pesar de que la gente se va por la puerta, o que los cardenales empiezan a arrugar la nariz y a oler el fuego de la Inquisición, el hombre insiste, predicando. ¡Oh, que me escucháis! ¡Ah, plaf, plaf! ¿Qué pasaría? Pues que se levantarían tres cardenales, lo cogerían, lo entregarían a la Guardia Suiza, y a ver qué pasa. Si fueran tiempos de no democracia, pues se liquidaba. Los curas lo han matado, como la otra vez. Pero lo bueno sería, ¿y en nombre de quién lo han matado? En nombre de Cristo. Claro. ¿O no? Como dice barbaridades, esto hay que callarlo. ¿Que no se calla? Pues hijo, que se lo lleven a la cárcel, pero no estorbe. Claro. En nombre de Cristo, lo harían callar. Este es el peligro que sabe el cristiano que lo es. Yo estoy expuesto, y seguramente lo haría, si tuviera autoridad, estoy expuesto a que, en nombre de Cristo, en el cual creo, no conozca al Cristo verdadero, al de la historia. En nombre del Cristo, en el cual creo, taparía la boca, no soportaría la predicación del Cristo auténtico de la historia. Entonces, ¿qué se impone? Emprender una vida que sea de constante búsqueda de lo que realmente es Dios y hombre en Cristo. Y esto es una búsqueda. Con lo cual he terminado la lección.